Y es Vanessa Claudio. Uy, no vino, yo creo que ya hay que eliminarla. Vamos a conocer al contrincante de Vanessa Claudio. Se trata del embajador ardiente de la cocina tapatía, Carlos Quiratino. Contra mi baile. Ya, ya, ya. El primer platillo que aprendí a preparar fue por necesidad, fue el arroz, fue llegando aquí a México, estaba viviendo completamente sola, entonces pues aprendí a hacer el arroz, que es la base para todo, luego las habichuelas, el bistec cebollado y así. El primer platillo que aprendí a cocinar, no sé si sea platillo, pero delicioso, es el huevo con tortilla. Y es que se desayunaba mi papá, nos hacía desayunar a mi papá y luego lo aprendí a hacer yo. Yo creo que el chef que va a juzgar este reto va a ser muy duro, si tenemos como previo o referencia al chef de la semana pasada. Pues a como vi la semana pasada, creo que va a estar, sí, fuerte, interesante, duro, pero yo creo que lo voy a convencer con el sabor de mi platillo. Enfrentándome a Carlos Girarte me da un poco de temor, ya que Girarte lleva mucho tiempo cocinando y especialmente comida mexicana, que es lo que sospecho que nos puede tocar. Bien, Vanessa es una chica muy bonita, muy guapa, pero creo que no sabe cocinar ni un huevo. Pero que no se confíe tanto, porque soy bastante competitiva. Yo creo que el agua se le quema y ella me ha presumido mucho que va a ganar, pero creo que en esta competencia el que va a ganar soy yo. Del uno al diez soy siete, siete porque casi no cocino tantas cosas. Yo me considero un ocho, sobre todo porque todavía me faltan como algunos tips de receta que no le he aprendido a mi abuela. Ya sé que va a ser un reto complicado, pero Carlitos Girarte, te veo el viernes, frente a frente y estoy segura que te voy a ganar. Yo creo que va a ser un reto complicado. Bueno, no tanto porque es Vanessa, pero voy a ganar. Hey familia, ya póngale en el 1.1 desde ahorita, porque vamos a entrar a las 8.55 de la mañana. Venga la alegría y tengo el reto del gran chef. Voy contra Vanessa Claudio y yo creo que la voy a ganar. ¿Qué voy a cocinar? ¡Qué sorpresa! Bueno, ahora sí ya estamos listos. Allá está la cocina. ¡Ya se está preparando todo para el reto! ¿Quién ganará? O sea, Vanessa va a ser yo. Realmente voy a ser yo. Porque Vanessa es muy bonita, pero ahí está para que le cocine, no para cocinar. Llegó el día, señores. Llegó el día en que me voy a enfrentar a este caballero. Amigo, ¿por qué tu cara? Porque te voy a ganar, te voy a ganar. No sabemos todavía qué vamos a cocinar. Bueno, sí sabemos, pero no les vamos a decir. Exacto, pero pues él dice que va a ganar, está bien. Te voy a ganar. Eres muy bonita, pero... ¡Ey! Estamos a punto de entrar al Grand Chef. Ya estoy listo. Bueno, estoy preparado. Listo no sé, pero mira, ahí está mi competidora. Y tan, 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 tan. ¿Qué pasará? Póngale en Azteca 1. Minutos de iniciar. Estoy muy nerviosa. Vanessa, Claudio. Carlitos. Me levanté a mitad de noche pensando. ¡Hola! Ya estamos a punto de ganarle a Vanessa, Claudio. ¿Quién va a ganar? Yo. Yo. ¿Quién va a ganar? Este día en el Grand Chef, mi Vane, Claudio. Yo te voy, Vane, vas a ganar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¡Dale a los buenos! ¡Dale a los buenos! ¡Tú vas a perder! ¡Voy a ganar! Está abierto ya. ¡Yo te voy a ti, Vane! ¡Yo te voy a ti, Vane! Mira, Vane, cómo va de un lado para el otro. Sí, no. Estás nerviosa. No, muy bien. Kiri, ¿cómo te sientes? Nervioso. ¿Sí estás nervioso? Claro. Aunque estoy seguro de lo que voy a hacer. Chef, bienvenido. No sabemos. Estoy muy nerviosa. ¿Vas a ganar, Vane? Vas a ganar, vas a ganar. Yo le voy a Vane. Mira, yo lo que digo, aunque como siempre me dijo mi mamá, aunque no gane, cago un buen papel. Esta mañana, dos concursantes. Recibamos a Valesa Claudio. Vamos a recordar que el reto de esta mañana, mucha atención, por favor, ambos concursantes, es preparar guacamole. Lo repito, preparación de guacamole, una preparación clásica mexicana. Vanessa, ¿estás lista? Sí, practicé, está bien. Tiene todo lo que creo necesario para el carácter. Muy bien. Kirarte. Sí, practicé, es una resta familiar. Ojalá que le guste al invitado. Uh, tiró la familia. Muy bien. Ahora, conozcamos al juez de este reto. ¿Cómo ves, Pato Borgetti? Kirarte creo que trae todo el mojo. Así es. Porque una ventaja de Kirarte que tiene, es que tiene mucho tiempo. Bueno, también Vanessa tiene mucho tiempo viviendo sola. Pero creo que mi Charlie es más dedicado a eso. Creo que a Vanessa la invitan más a comer que a Kirarte. No cocina tanto. ¿Es cierto? Sí, es cierto. El querido Gerardo, bienvenido para nosotros. Si no, venga la alegría, es un honor tener a un enorme representante de la cocina mexicana. Hay que ir para parar guacamole en tan solo cuatro minutos. En este tiempo, lo que sucederá es que transcurrida la mitad, va a sonar algo como esto. Tan solo faltando un minuto, volverá a sonar algo así. Y juntos, ya los últimos diez segundos, los haremos en cuenta regresiva todos juntos. San Pascual, bailón, ilumina, su favor. Dos de los solteros más codiciados de este país, en este debate a muerte culinaria, el chef Gerardo Vázquez Dubo, uno de los mayores representantes, uno de los mayores embajadores de la cocina mexicana, al acecho, como una serpiente entre los arbustos para decidir cuál de ellos dos será su presa. Importante, varias dudas. Ellos están eligiendo la cantidad de aguacates que van a trabajar. La duda es, ¿serán suficientes o se excederán? ¿Les dará tiempo en tan solo cuatro minutos? Eso está por decidirlo el embajador de la cocina mexicana, Gerardo Vázquez Dubo. Ustedes a lo suyo, a lo suyo, muchachos. Ahora, otro tema, otra duda existencial. Han tomado diferentes elementos. Primera, Vanessa Claudio eligió una cuchara para empezar a trabajar sus aguacates, y ahora se apoya en un aguacate, en un machacado que el mismísimo juez nos dirá si es el adecuado o tiene diferencias. Mientras tanto, el tapantío, Carlos Girarte, en una técnica depurada, va a hacer un movimiento de su tenedor. Machácale, con todo, venga. Gerardo Vázquez Dubo, no lo sabe. Venga, mi madre, vamos, vamos. Soquiri. Venga, Kiri. Importante, un tema. Ay, sonriete, sonriete. Carlos Girarte se apoya de sal de grano. Sal de grano es uno de los elementos distintivos de este guacamole, que él desde el principio anunció es una receta familiar. Ahora, ahora, hace la aparición un ingrediente clásico de la cocina mexicana, que es el comino. El comino que podría elevar este guacamole, pero también lo podría sepultar si no tiene la cantidad adecuada. Si se excede, sin duda será eso. Un atrevimiento, y si es muy griso aparición, será casi nulo. Mientras tanto, desde Puerto Rico, Vanessa Claudio. Se apoya en crema, le va a dar un tono cremoso a su guacamole. Ahí está, tono cremoso al guacamole de Vanessa Claudio, el ingrediente afrodisíaco que llegó a seducir a México. Vamos, a la mitad del tiempo, a la mitad del tiempo, ya le han agregado muy pocos ingredientes. Agrega cebolla morada, cebolla morada y cilantro. Empieza a integrar rápidamente, integra. Mientras del otro lado, el representante de la cocina tapatía está dándole los toques de sazón. La duda. Probó con la cuchara y la volvió a meter. Creo que eso es un error grave. El chef la vio, el chef la vio y se puso un huevo. Pero así cocinamos todos en México. La saliva le da un toque. Está dándole un toque frutal. Agregó mango, toque frutal. ¿Será eso lo que busca el chef, el juez de esta mañana? ¿Un toque frutal dentro del guacamole? Nos queda tan solo un minuto. Un minuto. Vamos, vamos, muchachos. Ya ganaron. Un minuto tan solo. Ya ganaron. Eligen el marco, el marco que va a hacer brillar esta preparación. Guacamole, un homenaje a la cocina mexicana, a la cocina prehispánica. Ambos gritan viva México y estos solteros codiciados del país hacen su presentación. Estamos a menos de un minuto. ¡40 segundos! ¡Un minuto! Gerardo Vázquez Lugo los observa, observa cada uno de ellos como una serpiente. Está detrás, acechándolos. Los últimos toques. ¡30 segundos, chicos! Girarte se apoya en totocos de maíz azul, también unas hojas de cilantro. Finalmente, también nuestra cría Vanessa Claudio hace la presencia de Puerto Rico. ¡Tos dones! Un emblema de su nación. Un emblema está acompañando esta preparación. ¡Nos quedan tan solo 10 segundos! ¡10, 9, 8, 4, 3, 2, 1! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Venga, por favor! ¡Bien, compañeros! ¡Un aplauso enorme! ¡Un enorme reconocimiento a los dos! Se llama Un Solo Corazón porque tiene elementos tropicales del lugar donde yo soy, que es Puerto Rico, tiene mango y el tostón, que es muy puertorriqueño y obviamente guacamole, que es México, así que es una combinación de ambos en un solo plato. Así que un solo corazón. ¡Un solo corazón! ¡Un solo corazón! Muy bien, Gerardo, mientras tanto hace lo propio. Me encanta que hayas aportado la parte frutal, no está tan desligado de la tradición. Sin embargo, creo que hay un desequilibrio, hay un exceso de acidez. El toque dulzor igual oculta demasiado el aguacate y el tostón, pues no aportó gran ayuda ni gran elemento. Para mí está desequilibrado. Ahora, me encanta la creatividad, me encanta que te atreviste a hacer un guacamole con un elemento que significa para ti y que hablaras de Un Solo Corazón en un plato que es un regalo de México al mundo. ¡Bravo! ¡Bien, bien! Bueno, mire, aquí le traje lo que yo denomino el kiriguacamole, ¿eh? El kiriguacamole es una receta familiar, ya saben que allá en Guadalajara se nos da mucho. Y le agregué unos gusanitos de maguey para que crujiera el guacamole, porque luego como le agregué ajo y cebolla, tenían que estar muy discretos para que no tronara en la boca ese elemento. Pero preferí ponerle gusanitos de maguey y un poquito de limón nomás. ¿Había comino o...? Ah, y le puse comino, sí, esa es la receta del toque de secreto. Son demasiados elementos. En cuanto a tendencia mundial ahora es, entre menos ingredientes tenga un plato, una preparación... Es más. Es más. ¿Pero está bueno? Sin embargo, creo que está equilibrado. No te sobrepasaste el comino, no lo mata, no lo atociga. A pesar de ser tantos elementos, creo que es interesante tu aporte de ponerle el gusanito. El sabor me pareció bastante equilibrado, el acidez no mató el aguacate. A pesar de ser muchos elementos, creo que fluye bastante bien el guacamole. Por favor, vamos al frente para conocer al ganador. Primero, por favor, si pasa a los concursantes, ahora sí nuestro grandísimo chef. Así es que es momento de conocer quién es. Por favor, tómense de las manos y Gerardo Vázquez Lugo lo que va a hacer es levantar la mano del ganador. La receta familiar, la creatividad, la juventud, la belleza. ¿Quién es Gerardo? ¡Carlos Girante! ¡Carlos Girante es el ganador esta mañana! La cocina en tapatías en puente. Él es el S&P de Sabrosón esta mañana. ¡Carlos Girante! A lo alto esta receta familiar me dio mucha competencia, se veía bien bonito. Yo dije, ya valió, ya valió, pero pues qué bueno que gané. Como dijo Vanessa, ella está para que le cocinen. Ella está para que le cocinen, no para cocinar. Yo te cocino un guacamolito, no pasa nada. Oye, ya, amigo. ¡Girante! ¡El ganador! El problema es que voy a tener que volver a cocinar contra quien lo sé. Pero mira, se acabó. O sea, también. Pero también el de Vanesa se acabó. También. Ya te di la verdad, tú dijiste que gané yo. Los dos están muy buenos. Los dos guacamoles están buenísimos. Pero. El de Kirate que tiene con vino me sube un poco fuerte. Yo prefiero el de Vanesa, sí está más ácido como dijo el chef, pero a mí me gustan los sabores ácidos. Entonces, no es que hayan estado mal uno u otro, pero si tuviera que quedarme con uno, solamente con uno, me quedo con el de Vanes, pero por mi gusto, no porque el de Charly haya estado mal, la verdad. Buenísimo los dos. ¡El gran chef! Pues, quiero felicitar a mi Kirate, hizo un gran trabajo. Este es el mío. Oye. Ya no queda absolutamente nada. También te hiciste una gran, gran competencia, ¿eh? Decía que no sabía y está buenísimo. Es que a mí me gustan las cosas también ácidas, entonces es cuestión de gustos. Su problema fue el limón, su problema fue el limón, si no hubieras ganado.